Sí, me lo puedes grabar ahora ¿Tienes pieza? Yo, yo sé de bailar ¿Quieres palabra? Levadura Oye loco, ¿quieren que hable de la levadura? Por eso se te va a poner muy dura cada día Como yo suelto estructuras desde las 7 tetas, 7 petas que me fumo a oscuras Madapoca, tienes cara de que nunca te dieron un pan en la boca ¿Cómo lo ves? ¡Qué destreza! El único que combina rimas sin postline y pan con cerveza Oye loco, claro que combino pan con cerveza Y con algo de salsa, loco, ¡qué nobleza! Es que tú has probado eso en tu vida realeza ¿Y quieres ser el rey del parque? ¡Qué pereza! ¿Y tú quieres ser el rey del parque? ¡Menudo sí! De mierda que no sabe colocarse en los beats Te toca contra el puto kill de kill Es tan gay que se trajo hasta el moral del LGTB Oye loco, se van los arcoiris Porque me parece que te doy con el arco en el iris Joder loco, te prestas a Osiris Yo tengo su tercer ojo y el tuyo te lo abro, príncipe ¿Qué? En el arco iris, qué level Tú eres un arquero bisco porque el arco se te mueve ¿Cómo lo ves? ¡Qué errores! Le gustan las banderitas, esas surcar y sin colores Oye loco, yo en banderas no creo Soy antinacionalista, antidioses, ateo También antinacionalista, loco, veo Que te falta aquí leer temas de un tebeo Si eres ateo no crees en ti Y esa es una alianza perfecta Porque hago que pierdas por la desconfianza ¿Cómo lo ves? ¡Tú pierdes! Como la actriz porno, el ojete, la vagina y la esperanza Oye loco, el porno claro que te lo hago Soy Jordi, el niño polla, Ana, ponte a cuatro Joder loco, te está oliendo mucho el sobaco ¿Es que tienes miedo? ¿Es que te ha dado algo? En el colegio te ponían a leer Nacho en la instrumental Y hablas de porno, te follo a lo Nacho Vidal Es la verdad, porque tú fracasas Te follo más que tu papá Ir a ti llegando borracho a casa No me ponían a Nacho, me ponían a Nats Por eso antes mi acá era Nats Joder loco, tú no sabes nada de na Yo te tengo más barras que el puto Alcatraz Tú tienes barras como el puto Alcatraz Pero tienes la de Ramón Aún te quedan deudas por pagar ¿Cómo lo ves, manlacido? Lo veo Te la saco de sombrero Salta sobre aquel dinero Joder loco, tres, dos, uno Réplica Dime la palabra o si no lo parto a la mitad Tomo su mocho para reventar Es la verdad, brother, tú no eres hip hopero Es la versión más chirrete que vi de un noventero No soy hip hopero, pero si noventero Parece que noventero lo que dice este parcero Oye loco, en la pared vas a acabar tu creo Es el dos de mayo Pum, pum, tiroteo Ey, no sé qué mierda a mis ventas No eres noventero por el rap Sino porque estás a punto de cumplir treinta Ya lo ves, qué evidencia Y cargas el peso de tu rap o tu conciencia Aquí cargo el peso de tu muerte Soy noventero porque nací en el noventa y siete Ya lo sabes, Tete Te la meto como Vettel Te adelanto por la izquierda Y luego te digo, sí, vete No eran mis amigos con los que vení allí Porque tú quieres ser Vettel Pero en las pistas de Hot Wheels Como lo ves MC Yo hago como en la Blacklist Nadie me quiere y dicen Puck Police Puck Police Eso es lo que suena en mi barrio Me parece que no le han cambiado el agua a este canario Hermano, me parece que no contrato a dos sicarios Te doy muerte con mis puños Te vacilo por el barrio Dos, uno De panes De panes